Cuidame bien, que lo mío es seré Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Run away, 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 run away Cuando ves tu nombre voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run away, 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 run Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Quiero que estés a mi lado esta vez 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 Gracias por ver el video.